Desde el Partido Popular le hemos ofrecido, le hemos tendido hoy la mano a la alcaldesa, a señora Marco, para poner fin al capítulo de lamentables desencuentros que viene protagonizando el bipartito con las asociaciones de vecinos en las últimas semanas y, por desgracia, hemos obtenido la misma respuesta que siempre y es un no por respuesta.